Hola mis princesas y príncipes del color, ¿cómo están? Yo soy Víctor Esquerche y tu técnico favorito. Y el día de hoy te tengo una sorpresa. Realizaré para ustedes un cambio de look con una gran amiga que quiero que conozcas. Hola, mucho gusto y muchas gracias Vic por la invitación. Yo soy Betina, soy locutora de radio y amante del arte. Y el día de hoy estoy muy contenta porque además me tienen un cambio de look sorpresa. Entonces quedémonos y descubramos juntos qué es lo que me van a hacer y muchas gracias amigos de Cool Latino Make. Muchos de ustedes nos han preguntado acerca de las cualidades o características de los tonos de mi permanentes en nuestras redes sociales. Así que te tengo una noticia porque justamente es uno de esos tonos los que te voy a aplicar. Es muy importante que siempre tomemos en cuenta que este tipo de coloración tiene ciertas reglas a seguir. Porque por ejemplo, una de las tantas preguntas que nos hacen es ¿por qué se llama demi permanente? Los tintes demi permanentes tienen la cualidad de que su penetración es baja. Recordemos que existen distintos tipos de coloraciones, ya sean los permanentes, demi permanentes o semi permanentes. Pero si quieres conocer a fondo todas las diferencias entre cada una de estas coloraciones, lo que te recomiendo es que visites nuestra academia en www.coolschool.com Es una academia online 100% gratuita donde aprenderás de estos temas y demás. En esta ocasión, el tono que vamos a aplicar en Betina es el tono 9.1. Entre las características más importantes de esta coloración es que Número 1, siempre lo debemos de aplicar sobre cabello 100% seco. Número 2, lo tenemos que aplicar sobre un cabello previamente decolorado en alturas 9 o 10 preferentemente. Después, el tiempo de pose va a ser de entre 30 a 45 minutos y la regla más importante. Estos tintes se preparan solo con peroxido de 10 volúmenes. No quiero que andes de travieso o de traviesa probando otros peroxidos porque no va a quedar esta coloración. Recuerda, su penetración es baja. Si utilizamos peroxidos más altos al momento de la oxidación, no vamos a encontrar ningún depósito de color. Como Betina tiene un crecimiento natural en una altura 7, lo que vamos a hacer es realizarle un crecimiento falso con nuestro tono 5.1 que es un cenizo de la gama de los permanentes. Así que, quédate a ver la aplicación para que también disfrutes el resultado. Y ahora para comenzar, realizaremos una técnica de crecimiento falso. Y aquí les quiero dar dos tips muy importantes. El número 1 es que este tipo de tinturación o más bien esta técnica, siempre la vamos a formular con peroxido de 10 volúmenes para que tenga buena durabilidad. Y el tip número 2, después de haber preparado tu fórmula, toman otra brocha o una brocha limpia. ¿Por qué? Porque nada más vamos a sumergir la punta de la misma para que con esta hagamos el barrido en el crecimiento y no manchemos de medios a puntas. Entonces, fíjate bien cómo lo voy a aplicar. ¡Gracias! 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 Bueno, mis princesas y príncipes de color, hemos terminado nuestra aplicación. De medios a puntas, la fórmula fue el tono demipermanente 9.1 con peroxido de 10 volúmenes. El tiempo de pose será el máximo de 45 minutos. Cuando retiremos este tinte y ustedes también cuando lo hagan, lo van a realizar solo con agua y que la temperatura sea fría de preferencia, para que no se fuguen los pigmentos. Después de este proceso necesitamos acidificar el cabello. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con nuestro tratamiento Cure My Reconstructor System. Así que, vámonos a enjuagarte ese cabello. Chicos, y este es el increíble resultado después de haber aplicado nuestro tono 9.1 de medios a puntas, y recuerda el 5.1 en crecimiento. Mis amores, es muy importante que sigamos las reglas de uso de los tonos demipermanentes, permanentes, fantasía o inclusive los superaclarantes, porque solo así vamos a poder obtener coloraciones exitosas. Yo soy Víctor Eskerchly, mejor conocido como tu técnico favorito, y esta hermosa mujer y yo nos vamos a disfrutar de este asombroso look. ¡Bye! ¡Bye!